Muy buenas a todos amigos, bienvenidos, bienvenidos. Hoy es un día de muy buenas noticias para los fans de Blue Protocol, y sé que somos unos cuantos. Ya que parece ser que el juego sigue expandiéndose amigos, y a pesar de lo que conocíamos, de que primero se lanzaría en Japón, y después tendríamos ya si eso, noticias al respecto de otros países, el equipo de Bandai Namco vuelve a sorprendernos con muy buenas noticias, acaba de confirmar una colaboración para sacar el juego en otro país. Sin duda alguna, algo que nos acerca el juego muchísimo más a nuestras regiones. También vamos a hablar un poco brevemente, voy a aclarar algunas dudas del nuevo evento de Bandai Namco, donde van a usar a Blue Protocol nuevamente como ejemplo, pero no, no van a hablar de las cosas que pensáis, y es por ello que yo creo que necesitamos aclararlo. Antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción de este vídeo vais a poder encontrar mis redes sociales, donde entre ellas está mi canal de Twitch, donde estoy en directo casi todos los días, charlando con vosotros y jugando. Y es que sí amigos, hoy toca vídeo corto, pero muy interesante, porque poco a poco los rumores de que marcas registradas de Blue Protocol estaban siendo filtradas fuera de Japón, pues van cobrando sentido, ya que el día de hoy el equipo acaba de anunciar, bueno, más bien hace unos días, al igual que la semana pasada con las zonas de Macao, Hong Kong y Taiwán, que Blue Protocol estará en otro país, en este caso en Corea. Blue Protocol sigue expandiéndose más y más, y acaba de anunciarse que saldrá en uno de los países pioneros en cuanto a MMORPGs orientales, tanto en desarrollo como en consumo, y esto sin duda alguna es una noticia, pero brutal. Que Blue Protocol salga en este país tiene un montón de ventajas para todos nosotros, ya que primero de todo, Corea es una potencia dejándose dinero en MMORPGs, algo que viene muy bien para el mantenimiento y continua expansión del juego. Segundo dato importante es que no será Bandai Namco quien lo distribuya, sino será Smilegate Games. Si estáis un poco al tanto de mis vídeos de Lost Ark, seguramente os suena, ya que es la desarrolladora de ese juego, la cual cada día pretende meterse mucho más también, no solo en el desarrollo, sino también en la publicación de juegos, y en este caso aceptando el encargo de gestionar Blue Protocol en Corea. Ahora bien, la relación entre Smilegames y Amazon parece ser buena, ya que a pesar de que Smilegames quiere distribuir juegos, estos no lo harán ni en Europa ni en América. Al menos por ahora, ¿vale? Y en el caso de su juego propio, Lost Ark han encargado la labor a Amazon Games para llevarla a cabo. Diréis un poco, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Muy sencillo, amigos. En este aspecto podemos ver que Amazon Games se está empezando a interesar en los MMORPGs asiáticos. Y según y dependiendo el éxito que tenga Lost Ark cuando salga a inicios de año, este podría pensarse seguir realizando esa labor y, quién sabe, interesarse en un juego altamente esperado, con muchísimo hype, como es Blue Protocol. Digo esto porque algunos rumores se han ido escuchando ya que Amazon Games podría distribuir Blue Protocol en América y Europa, pero honestamente Bandai Namco en Europa y América tiene una fuerza increíble a la hora de publicar y distribuir juegos tanto propios como de otras empresas. Solo el tiempo lo dirá, ¿vale? Pero lo que sí sabemos es que hemos pasado de menos de un mes de tener la idea de que hasta que no salga Blue Protocol en Japón no íbamos a saber nada al respecto a que ya hay unos cuantos países en los que será lanzado el juego tiempo después de su salida en el territorio nipón. También han anunciado que realizarán un evento. Eso sí, como he comentado al inicio del vídeo, mucho cuidado, amigos, ¿vale? Porque este evento relacionado con la tecnología que usan para el desarrollo del juego está organizado por Bandai Namco y ni siquiera Blue Protocol lo ha anunciado en sus redes sociales. Esto va a dar a dudas a que posiblemente haya algunos clickbaits por ahí y muchos de vosotros penséis que nos acercamos a un nuevo evento donde pueden mostrar nueva información, nuevos detalles y sobre todo pues esperar esa ansiada fecha de lanzamiento. Pues no, gente, ya os digo que no va a ser así y donde simplemente explicarán como hicieron la anterior vez el funcionamiento del motor gráfico y demás herramientas usadas para el desarrollo del juego. No os molestéis en preguntar o esperar ningún tipo de información del juego o fecha porque no os la van a decir. Os recuerdo que Blue Protocol aún no tiene ninguna fecha de salida anunciada, pero se estima que salga en Japón pues este año 2022, ya que por culpa de la pandemia y otros problemas, este muy seguramente haya sido retrasado ya que estaba programado para este año 2021. Nos encontramos a mediados finales de noviembre y todavía no han lanzado ni siquiera una última beta para comprobar los servidores y la carga de ellos. Pero quién sabe, oye, nos pueden sorprender hasta diciembre con alguna buena noticia. Si no queréis perderos esas noticias y estar al tanto del juego, no olvidéis suscribiros y activar la campanita para no perderos futuro contenido. Yo, como siempre, os mantendré informados en todo momento lo más rápido posible dentro de mis límites en manteneros al tanto. Mientras tanto, os dejo a la derecha y a la izquierda un par de vídeos de Blue Protocol que os van a gustar bastante y ahí abajo, en el primer comentario fijado, os voy a dejar una lista de reproducción con más de 20 vídeos explicando cómo es el juego, cómo es Blue Protocol. Un saludo amigos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.